Muchas gracias a todos por estar de nuevo aquí con nosotros. Comenzamos esta segunda parte de esta jornada titulada la gestión de costas en Canarias, competencias, criterios e impactos en la economía del archipiélago en relación a la oferta turística. A continuación vamos a dar comienzo a una mesa redonda, con la forma geométrica que tenga, vamos a arrojar luz a muchos aspectos que importan al sector del turismo en el archipiélago canario. Saludamos a los telespectadores de Canal 10 Televisión en el norte y el sur de la isla de Tenerife y vamos a presentar a todas las personas que componen esta mesa. Saludamos a don Jorge Marichal, presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludamos también a don José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludamos a don Roberto Uselay, presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Saludamos también a doña Águeda Borges, que es representante de la cadena Hotelera Riu. Buenos días, gracias por estar aquí con todos nosotros. Buenos días. Saludamos de nuevo a doña Rosa Elena Martínez, abogada y ponente en esta jornada. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Y a don José Ortega Ortega, que es abogado y también ponente en esta jornada. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a comenzar esta mesa redonda con un título que yo tengo aquí, que dice legislación española sobre turismo y costas. Y nosotros abrimos un interrogante. ¿Funciona? ¿Es necesaria una reforma de este marco legal? Y de ser así, ¿en qué sentido habría que realizar estos cambios? Quiero que hablemos también de la gestión de las costas en relación al turismo. Abrimos turno de debate. ¿Quién quiere? ¿No quiere? Pues venga, Rosa. Sí, por cercanía. ¿Planteabas la conveniencia de una eventual modificación de la aislación de costas? ¿Y planteabas también...? Sí, una reforma del marco legal. ¿Y en qué sentido habría que hacer esta reforma de necesitarla? Bueno, yo retomo un poco lo que fue objeto de mi ponencia o lo que yo insistí. Ahora estamos en un nuevo marco estatutario y competencial donde tenemos, por un lado, la posibilidad de que la gestión del dominio público marítimo-terrestre corresponda a las comunidades autónomas y hemos visto que la legislación en materia de costas corresponde al Estado español. Seguramente habrá aspectos, evidentemente, para que haya una buena gestión, sin perjuicio del margen de discrecionalidad que tenga la Administración que lo aplique, la legislación tiene que ir a acorde y favorecer. Habrá que definir y tener claro, definir cuáles son los objetivos. Ya no hablo de España. Canarias es un territorio costero con mucha costa. Canarias depende de la actividad turística y la influencia de la tierra y el mar es clave, así como la protección del medio y la protección del medio marino. Donde vaya la legislación de costas o el margen que nos dé la legislación de costas podrá ser aplicado por la autoridad autonómica competente, que es la llamada a desarrollarla en breve, antes o temprano, es la llamada a desarrollarla. La sensibilidad a la legislación de costas del legislador estatal con las particularidades del archipiélago canario deberían de estar ahí. No tenemos la misma costa que el resto del territorio peninsular, tenemos nuestras especialidades y en la delimitación de esas singularidades tienen que ser oídas las Administraciones canarias, no solamente la autonómica, también las municipales con municipios afectados y costeros y desde luego los sectores implicados. De eso dependerá una buena gestión y dependerá dar correcta satisfacción a todos los intereses implicados y no en términos de colisión, sino en términos de compatibilidad. Don José. Gracias. Me resulta curioso estar otra vez en un debate sobre la reforma de la ley de costas por la que se consiguió aquella. Yo la última vez que estuve en una mesa redonda como esta, donde se planteó lo mismo, fue justo el mismo día, casualmente era un viernes, que el gobierno había aprobado el proyecto de la ley de reforma en una mesa redonda que se hizo en la Universidad de Granada, en la Facultad de Derecho, me invitó el catedrático, el señor Garana, y ya entonces estaba hablando de esto y desde luego yo dije que no era la reforma que se estaba cocinando, no era la que queríamos. Ni la reforma que ha salido tampoco era la que queríamos. De los muchísimos matices que se podían introducir en una reforma nueva, uno, yo creo que es algo que implica un cambio importante de mentalidad del señor legislador y de la señora legisladora, que es el siguiente. Hoy día, tal y como está la cosa, después de todo lo que nos hemos tenido que comer con la crisis económica de 2008 y con la que viene, creo que ya la situación está lo suficientemente madura como para que se ponga por escrito en una ley que el desarrollo de la actividad turística en el litoral debe estar incluido entre los intereses generales. He dicho antes que son 15 millones de personas trabajando en el turismo y no sé si lo he dicho, pero es así. Es lógico pensar que la mayoría están en la costa. Entonces, en esa reforma tendría que haber muchas cosas. Desde luego, una de ellas es a ver si a alguien le da la buena idea de suprimir la prohibición de usos residenciales en primera línea o en las servidumbres de protección, que es lo mismo. Esas dos ideas yo creo que quedan ahí para el debate. Perfecto. Vamos al otro lado de la mesa. Don José María, por ejemplo, ¿qué opinión tiene usted sobre este asunto? Pues nuestros políticos se hablan siempre de sostenibilidad y no hacen caso al criterio económico que debe estar dentro de la sostenibilidad. Somos un país evidentemente turístico, necesitamos poder desarrollar la costa con criterios medioambientales, sociales y también económicos. Y encontramos que en este país somos incapaces de generar economías cuidando el medioambiente. Ante esta situación lo que hacemos es prohibir todo. Tenemos que ser capaces de generar riqueza, prosperidad económica por acuerdo a criterios medioambientales y creo que somos capaces en la industria turística de hacerlo. Desde luego, independiente de la legislación en Madrid, hay una falta de sensibilidad hacia Canarias, conocimiento que es Canarias. Nosotros vivimos 365 días de... Tenemos de sol, playa, tenemos un mar navegable de 365 días, a diferencia de nuestro secretario de Estado, que es asturiano y que tendrá dos meses navegable, la costa asturiana y el Cantábrico, así es que puede navegar dos meses al año. Y hay que legislar también teniendo en cuenta las especies y las singularidades de Canarias y escuchando a los canarios. Y desde luego, si no, traer esas competencias a Canarias y también pedir a nuestros legisladores, a nuestros técnicos, que sepan que vivimos del turismo, que vienen ahora a un momento económico de bajada nuevamente, que va a afectar no solo, como creen algunos, a los empresarios turísticos, va a afectar el empleo y va a afectar la recaudación del gobierno de Canarias de IJIC. Y si bajan nuestros negocios, no van a poder recaudar para prestar servicios sociales, de educación, etcétera. Por tanto, yo creo que tenemos que caminar compatibilizando economía y cuidado ambiental. Y creo que el sector turístico puede aportar muchísimo. ¿Aguien? Bien. Suscribo lo dicho, pero yo me voy a conformar, incluso solo, con que lo que está legislado en este momento se lleve a la práctica. Es decir, que aquellas concesiones puedan operar con normalidad. Que todos los operadores que tienen una situación de legalidad en el litoral puedan reformar, puedan gestionar y que todo lo que dice la ley, que ya es bastante, se ponga en práctica. Lo que no es posible es que nos acerquemos a la administración, tanto a la periférica del Estado en las demarcaciones provinciales o que nos acerquemos al ministerio. Y que todo eso que dice la ley, pues realmente no nos lleva a ningún sitio. Porque no nos contestan. Porque no se tramitan los expedientes. Porque o no hay personal suficiente o el que está no se atreve a firmar informes. Y desgraciadamente creo que estamos en una situación en la que los tintes políticos, sean del color que sean, afectan muchísimo la puesta en práctica de lo que debería ser el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Que es realmente, desde el punto de vista de la inversión empresarial, lo que creo que es legítimo pedir a cualquier administración. Tenemos una ley que se aplique. Tenemos una tramitación que se lleve a cabo. Es absolutamente... Busco una palabra suave, pero me cuesta. Voy a decir que es sorprendente y que es... No lo voy a adjetivar. O sea, estar, por ejemplo, 22 meses esperando una resolución para poder hacer una inversión que mejora la sostenibilidad de un edificio, mejora la eficiencia energética de un edificio. Yo en este momento, y les pido disculpas porque estaba ahí trasteando con el móvil, tengo 200 compañeros que están en la puerta de la delegación del gobierno de la isla de Gran Canaria pidiéndole a la administración del Estado una solución para que el establecimiento turístico para el que trabajan sea viable y tenga expectativas de futuro. Porque se ha convertido en un producto obsoleto por el que no podemos posicionar en el mercado y que tiene un... Además, por el que se paga un canon a la administración del Estado altísimo de 2 millones de euros y que tiene una alta... También una alta carga de coste laboral. Es decir, si realmente con un criterio empresarial productivo tuviéramos que llevar a una producción beneficiosa ese establecimiento habría que... Habría que hacer sufrir al cliente y desde luego también al trabajador. Y están luchando por sus puestos de trabajo. A mí me gusta llevar las cosas al suelo, a la realidad. Porque es verdad que hacen falta muchos cambios legislativos. Los que desde luego están guardados en los cajones en este momento van muchísimo... Van totalmente en contra de lo que acabas de decir, José. Van a reducir plazos de concesión. Van en el sentido de considerar que la administración del Estado tiene que otorgar concesiones o prórrogas de concesiones de manera potestativa. Es decir, ya veremos si les interesa o no. Sin ningún criterio objetivo, objetivable. Pero efectivamente, yo creo que es hora, como han dicho mis compañeros, ya está bien. Es hora que en Canarias hagamos un frente político, sindical, empresarial y laboral que diga a Madrid en este momento de lo que comemos en Canarias cuál es nuestro sector económico cómo es de insustituible este sector económico en este momento y por otro lado nuestros políticos canarios tienen que hacer uso del 157 del Estatuto Reformado de Autonomía reformado en noviembre pasado que dice claramente que todas esas competencias las debe tener la comunidad autónoma igual que las tiene en este momento la comunidad autónoma de Andalucía o la comunidad autónoma de Cataluña. No tenemos por qué ser menos porque comemos de esto. Y esto se hará a través de una comisión de transferencia de estas competencias que todos por fatiga dicen bueno, esto va para largo pero cuanto antes empecemos antes llegará. para firmar ese documento final que se llama acuerdo de traspaso por el que se traspasan los medios suficientes económicos, personales, etcétera, etcétera. Esto Canarias tiene que empezarlo ya y no se puede esperar más. Hemos pedido, creo que desde distintos puntos hemos pedido todos a la presidencia del gobierno canario que solicite por escrito ya esa apertura de comisión de transferencia. Eso por un lado. Y por otro lado los expedientes que están pendientes pues yo creo que hay que hacer sin fatiga por nuestra parte un trabajo voy a decir pedagógico con Madrid y explicarles una y otra vez por qué nosotros necesitamos agilidad en la costa. Por qué necesitamos que las decisiones no se tomen con dos años o tres años o cuatro años. Yo me canso de explicarles lo que es la turoperación la contratación comercial la anticipación de los contratos el trabajo de 365 días al año sin parar el que no hay temporadas el que los trabajadores cobran absolutamente todos los meses de la empresa y no se van al paro o no tenemos fijo discontinuo y estas cosas pues creo que están también muy bien transmitidas por nuestras asociaciones turísticas pero bueno no llegan a Madrid entonces yo además del cambio legislativo que acabamos de comentar yo en este momento me conformaría y mucho con que lo que tenemos se cumpla rápido ágilmente y conforme a ley y que no estén pensando a ver si en un momento dado de un escenario político distinto en el que el gobierno no está en funciones y se pueden tomar otras decisiones se cambia la ley para ver si podemos llegar a otros a otros derroteros que no los que tenemos actualmente hay otra costa creo que en nuestro país que está muchísimo más sobreutilizada que la que la Canaria y creo que en principio no pasa nada no pasa nada entonces bueno Canarias está muy lejos de la capital de la nación pero tiene que hacerse oír tiene que hacerse oír alto y claro algo que nos afecta mucho es la falta de temporada esto lo cuenta cualquier experto en el caso de Baleares sí que hay temporada alta y temporada baja en el caso de Canarias no y eso hace que todo sea mucho más urgente en nuestra situación don Jorge Marichal ¿qué opina usted sobre la legislación española sobre el turismo y las costas funciona es necesaria es necesario un cambio de legislación una reforma? bueno nosotros en nombre de la asociación hotelera de esta provincia coincidimos perfectamente con los anteriores intervenientes en el sentido en que es urgente el hecho de hacer valer nuestros derechos tan luchados en el nuevo estatuto de autonomía nosotros entendemos que se tiene que emitir ya esa carta solicitándolo que se nos esconden detrás de un gobierno en funciones y que tenemos unas elecciones a la vista y que bueno que todavía no se puede pero creo que tenemos que empezar a andar ese camino lo antes posible porque sin duda la sensibilidad y el sentido común no se están aplicando con la normativa actual que tenemos que puede ser buena o mala si todo al final las normativas todo dependen de esas posiciones de motivos que hacen las leyes y que después los legisladores los que les interpretan pues los interpretan el sí o el no yo he visto con el mismo caso he tenido en el mismo juzgado en diferentes números una sentencia favorable y otra en contra con la misma casuística que hay abogados que sabrán perfectamente que estas cosas se dan por lo tanto todo depende del sentido común y de las ganas que tenga la gente de hacer cosas y hay una cosa importante que creo que no estamos nombrando que es la pérdida de competitividad nosotros tenemos una ley de costas que establece o nos iguala a todos en el territorio nacional pero sin embargo estamos siendo maltratados con respecto a otros territorios ya no hablo de fuera de España que eso ya es otra cosa que tendríamos que hablar pero con la misma ley se están haciendo cosas fuera de esta comunidad autónoma que no se pueden hacer aquí y hablo desde el punto de vista hotelero estamos hablando de una explotación sensata y con sentido común de esa infraestructura de ese activo que tenemos y que sin embargo no nos diferencia o no nos podemos diferenciar o igualar en este caso a otros competidores nacionales porque allí las personas que si tramitan estos expedientes y que si interpretan esta misma ley pues ven esto con diferentes ojos entonces te puedes casar en una playa en otro sitio de España pero no aquí en Canarias puedes hacer un evento una cena a unos tour operadores a un fan trip que queda muy bien porque a todo el mundo no le gusta este tipo de cosas porque vienen aquí a eso lo puedes hacer en Baleares o lo puedes hacer en Cataluña pero no lo puedes hacer en Canarias por lo tanto no es un tema de legislación es un tema de voluntades es un tema de interpretación y por eso coincido con la anterior ponente que bueno me pareció muy interesante lo que dijo sobre todo por el mensaje político que estamos viviendo vienen muchos partidos de carácter quizás no tan de acuerdo con la excepción de competencias y nos hablan de que no de que el Estado lo puede hacer perfectamente y bien y tal mira déjate de rollo tráeme las competencias para acá que no es lo mismo coger un coche ir aquí a una consejería a ver a un consejero que coger un avión ir a Madrid a ver a un secretario de Estado si te da cita porque luego pasa lo que pasa luego te encuentras con un secretario de Estado que tiene una sensibilidad diferente a la nuestra no sabe de que va la película hablando claro y hay que explicarle muchas cosas y cuando termina de entender un poco ya cambian al secretario de Estado y es lo que nos lleva pasando 20 años por lo tanto este tema tenemos que tenerlo claro y como continuación también de lo que comentaste antes de las especies a proteger y permítame el chiste yo creo que sería muy bueno añadir una especie que sería la especie y le he puesto nombre se llama Homo tumbado natariensis es esa persona que está en nuestras playas aprovechando un recurso para lo que vienen aquí y que ha permitido a esta sociedad canaria desarrollarse los últimos 40 años Muy bien Roberto Muy bien pues en primer lugar y totalmente de acuerdo con los puestos en esta mesa redonda pero bueno como toda en primer lugar como toda norma desde que el legislador pues desarrolla en este caso una ley y un reglamento para todo el territorio nacional pues hay circunstancias en las cuales pues se ha cometido o no se ha adaptado la norma a la realidad de las actividades y en concreto hablo de las actividades en playa y las actividades en el mar bueno procede el cambio la modificación o la enmienda pues nosotros pensamos que sí por dos motivos en primer lugar como se ha manifestado en esta mesa la norma o la ley nacional no contempla las especificidades de canarias es decir se habla de un servicio de temporada que son aquellos servicios que se prestan para kioscos hamacas servicios náuticos y otras actividades en la playa que se ha legislado con el criterio de temporalidad del resto del territorio nacional es decir temporadas que son de tres, cuatro, cinco meses o incluso algo más en las zonas de mayor o de mejor climatología en el sur de la península pero por contra no se ha recogido la especificidad de canarias que trabajamos casi todos los días del año excepto cuando llueve que los días que llueve que son pocos pero algunos son pues nos afecta la actividad y en segundo lugar pues debe incluir pues esas mejoras que la norma es al final el documento de trabajo de todas las administraciones y de todos los servicios periféricos en este caso de la administración estatal que emiten sus autorizaciones o denegaciones en función de la norma escrita pero esa norma pues nosotros entendemos que hay criterios que se han recogido o se recogieron en su día que limitan la actividad actual y sobre todo en un territorio que depende totalmente del turismo y cuyo cuyo ADN es un ADN de destino de sol y playa con lo cual si resulta que tenemos islas más afortunadas como pueden ser Lanzarote Fortentura ahora en Canarias y otras menos afortunadas en este ámbito porque no hemos tenido playas naturales pues hay que darle una aplicación específica para estas actividades que además se desarrollan en playas urbanas turísticas artificiales que además se han desarrollado de forma muy gradual en las últimas décadas para en este caso la isla Tenerife con lo cual totalmente de acuerdo en que lo que hace falta es que el Congreso de los Diputados tramite una modificación normativa en este caso que adapte y que mejore tanto la ley como el reglamento y sobre todo aquellos criterios que de forma diferente se aplican en distintos servicios periféricos y que al final resultan que las actividades sean distintas en una comunidad en una provincia frente a las otras no teniendo exactamente el mismo marco normativo con lo cual totalmente de acuerdo en que esa iniciativa debe formularse muy bien vamos a hacer una pequeña radiografía sobre el sector turístico en el archipiélago en los últimos tiempos los titulares nos daban nos daban la vuelta con la quiebra de Thomas Cook con el posible cierre de bases de Ryanair y el Brexit ¿cómo nos afecta todo esto? ¿coge al sector preparado? ¿qué podemos contar? Sí hay una diferencia a día de hoy entre la provincia esta con la provincia de Las Palmas hasta a día de hoy hemos caído mucho más en islas como Gran Canaria y Fuerteventura afectados por la caída de Alemania o la disminución de turistas alemanes y escandinavos a partir de ahora desde la crisis de Thomas Cook empieza a verse afectada ya Tenerife y Lanzarote más dependiente el turismo británico bueno y la desatación alemana como todos sabemos el Brexit pues va a tener efectos ya tenemos estamos cayendo empresas como la mía ya caen beneficios de un 10 a un 15% la acumulada del año será 2020 probablemente bajarán los números de estas empresas y vamos a ir cayendo en números de turistas en precios medios por tanto en beneficios en recaudación para que una autónoma y preparados siempre hemos estado pero pero desde luego lo que tenemos que saber que una caída del turismo afecta a la totalidad a la sociedad y no solamente a los empresarios turísticos los especialistas coincido perfectamente con lo que está comentando quizás hay algunos aspectos que pensamos que al principio o por lo menos una apreciación que es compartida por muchos compañeros sobre todo en el tema del Brexit pues por ejemplo no ha sido o no está siendo de momento tan grave como a priori pensamos en su día ya nos tienen aburridos que si se van que si no se van ahora parece que lo vuelven a ampliar el 12 de diciembre tenemos elecciones y a ver que va a salir de ahí parece que la cosa ya está pues un poco más consensuada dentro del propio país y por parte de la Unión Europea pero el Brexit bueno el problema es que la libra aguante si la libra aguanta el Brexit aquí venían británicos hace muchísimos años con Unión Europea y una Unión Europea y supongo que los mecanismos supongo no me consta que los mecanismos que tendrían que habilitarse están preparados para poder hacerlo para que no tengamos problemas y tengamos esa contingencia vista con respecto a la situación económica de Alemania pues eso sí es un tema que también nos tiene que preocupar la caída de Neckermann en este caso a través de Thomas Cook pues es un tema que no es bueno teníamos una falta de capacidad aérea también después de caída de algunas aerolíneas en los últimos años en Berlín tenemos que recordarlo también y desde luego que este tema de Alemania sí nos puede afectar sobre todo a islas como bien comentas como Fuerteventura sobre todo y también Gran Canaria que son islas de mayor presencia tenemos una buena noticia hoy que hay que decirlo que es que bueno nos llegó hace escasos instantes que es la compra del turoperador de la parte nórdica de Thomas Cook por parte de tres grupos inversores es una muy buena noticia se van a mantener esas casi 400.000 plazas que creo recordar que tenían en invierno con Canarias y sobre todo son tres grupos solventes dos de ellos fondos de inversión y una compañía hotelera noruega y esto hace bueno que tengamos pues por lo menos una cosa menos de la que preocuparnos si todo sale bien la situación no va a ser igual que era hace dos años eso lo tenemos todos claro y yo creo que todos éramos conscientes de eso y en esa medida si estábamos preparados yo creo que nosotros sabíamos que estábamos viviendo una época de vacas gordas pero que bueno que vendrían de nuevo estamos acostumbrados en el turismo y en toda la economía todos sabemos lo que pasa que todo es cíclico entonces estamos preparados vamos a tener una bajada en rentabilidad sobre todo quizás también una bajada importante en número de clientes pero yo sigo confiando en que tenemos un destino competitivo y precisamente esa palabra que vuelvo a nombrar que es la competitividad es la que hace que un congreso por no poder hacer una cena en la playa de gala se te vaya a Turquía y no se te venga un hotel de Gran Canaria o un hotel de Lanzarote o un hotel de Tenerife por lo tanto todos estos temas que parecen baladí y que a mucha gente pues parece que a veces les suena complicado o no les importa o que es una cosa que es subsidiaria no es subsidiario es uno de los claims principales porque los clientes vienen aquí y no van a otro sitio por lo tanto tenemos que tener con esto mucho más cuidado y mucho más responsabilidad efectivamente la situación actual es muy dinámica y muy volátil pero la realidad es que Canarias Tenerife y Tenerife Sur es un destino muy consolidado y en los últimos años la mejora de la oferta en casi todos los subsectores ha sido una realidad sobre todo desde el ámbito privado las reformas y nuevas aperturas de establecimientos alojativos la mejora del sector gastronómico ha sido en Tenerife una realidad que además ha tirado como polo de atracción a muchísimos turistas y algunos otros subsectores del turismo como son las áreas comerciales los parques temáticos e incluso algunas actividades en playas y digo algunas porque en Tenerife como todo el mundo conoce pues no hemos tenido la suerte de tener un litoral con playas de arena natural y marina arena natural marina y por ello pues las dificultades al ser playas artificiales en su mantenimiento y sobre todo en su conservación dado el enfoque o la posición geográfica que tiene la zona oeste de la isla pues supone y requiere pues una actuación muy importante tanto de la administración estatal y sobre todo de la administración local en aquellas playas que operan de forma directa y a través evidentemente de los operadores privados que tienen título directo y que por ello mejoran la oferta turística en este ámbito y por ello pues es fundamental el poder tener una política clara desde el gobierno español en materia de actividades de servicios de playa y en segundo lugar y todavía más importante que haya mecanismos y recursos para invertir en mejoras de las zonas de baño paseos litorales y sobre todo en aquellas iniciativas de ámbito regional del cabildo o de los ayuntamientos donde tienen iniciativas para mejorar su zona o su litoral y aquellas iniciativas de ámbito privado que puedan mejorar las instalaciones en playa y en el mar y sobre todo con financiación en este caso de empresas o de autónomos que quieran invertir en esas actividades y que puedan mejorar un servicio que está abierto a todo el público y que disfrutan tanto los residentes como en este caso nuestros turistas de forma gratuita una falta de playas esto lo recoge dime si acercan dos preguntas si claro claro una pregunta ¿ustedes creen que Costa es como Brexit para el patrimonio es decir la política de Costa está provocando daño por lo que estamos viendo a la oferta turística a la economía turística por ejemplo en el caso de Costa Tequise yo contesto el secretario del Estado hubo un gran y dice que el expediente es un expediente complejo y por lo tanto pues allí nos vemos en el caso de Costa Tequise se han planteado los Costa plantean informes todos los elementos que se han puesto en esta ponencia entonces yo creo ¿es posible que usted responda que Costa está provocando los daños reales a la economía de este archipiélago y por qué no hay un pronunciamiento fuerte directo y contundente contra estas acciones que además estamos hablando en esta oportunidad muchas gracias gracias en nuestro caso concreto la respuesta es rotundamente si está ocasionando un grave perjuicio nosotros tenemos una inversión de 40 millones paralizada desde hace 22 meses sin respuesta nadie me ha dicho que el proyecto un proyecto de reforma habitual sobre un establecimiento turístico esté mal y yo ya he manifestado si hay que cambiar cuatro rayas se cambian ese no es la no hay ninguna línea roja en el proyecto ¿y qué crees que se puede hacer? bueno nosotros hemos ido pasando etapas distintas en las demarcaciones en el año 2018 en las demarcaciones provinciales de costas en Canarias creo que hubo cinco meses en el que no tuvimos jefe de costas ni en Las Palmas ni en Santa Cruz tardaron en volver a cesaron luego volvieron a nombrar a los jefes en 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 Las Palmas hubo un jefe de costas durante mes y medio que cuando llegó dijo es la es usted la primera persona a la que la recibo pero solo he saludado a usted y he saludado a la ordenanza que está en la puerta porque no tengo técnicos aquí y claro pues dije bueno pues nada pues vámonos a Madrid por favor manden el expediente a Madrid hasta que el expediente no llega a Madrid no puedes ir a hablar con nadie cuando el expediente llega a Madrid ya empiezas a tocar la puerta y decir por favor que me reciban por favor algún político canario que me lleve de la mano un senador un diputado alguien por favor y cuando te llevan a Madrid estoy hablando desde una empresa que tiene determinado peso yo no quiero pensar es que no lo quiero ni pensar o sea que claro cuando cuando llegas a Madrid te reciben y te reciben una y dos y tres veces y te recibe la vicepresidenta y te recibe todo el mundo entonces te dicen bueno es que esto está empieza alguien dijo búnker yo digo el laberinto del minotauro o sea entonces esto está en la dirección general nos hemos tenido que aprender todos estos nombres para la sostenibilidad y del mar pero realmente le pide un informe a la secretaría general técnica del ministerio que hace como departamento jurídico del ministerio pero realmente como hay algún aspecto que quiere que se lo ratifique la abogacía del estado salta a que la abogacía del estado le haga un informe a la secretaría general técnica para que haga el informe finalmente la dirección general de sostenibilidad y del mar para que finalmente alguien nos firme una autorización a hacer la reforma que no es nada más que decir que el proyecto de reforma es compatible con la ley de costa punto es decir que lo hago dentro de mi concesión que no aumento edificabilidad que prácticamente nada y luego ya me iré al ayuntamiento a que me den la correspondiente licencia de ejecución de obras pues en esto llevo 22 meses trabajada allí en Madrid empiezan a eso es porque le gusta variarte porque realmente son tres personas con nombre y apellido los que deciden y todo lo que hace costa lo deciden tres personas que la sé con nombre y apellido pero no la voy a decir aquí pero te las puedo escribir ahora mismo este folio yo probablemente las conozca también por lo tanto vuelvo a decir cuando no he salido del laberinto del minotauro es porque probablemente los tintes políticos hacen que el deseo sea uno y la realidad legal sea otra y estén intentando conjugar la realidad legal que no les gusta con el deseo político de la chapa me he explicado me he explicado suficientemente en cualquier caso yo quería decir algo añadir a lo de Roberto legislaciones de destinos competidores si se puede considerar como Cabo Verde por ejemplo se adaptan se han adaptado para que las bodas puedan darse en la playa o sea porque hay una demanda que atender obviamente yo creo que debemos ser los primeros de dar un paso al frente y decir se invertirá en sostenibilidad se invertirá en lo que haya que invertirse nosotros en la playa de Corralejo hemos sido los primeros en los que nuestros jardineros y piscineros limpian cada día la calle donde aparca todo usuario ajeno a nuestro hotel de esas playas y se limpian y el palo del polo y el bote del yogur y el bote de las papas fritas los cogemos nosotros y lo llevamos y además seguramente lo separamos todo y lo reutilizamos entonces creo que sí que también nosotros podemos aportar algo y debemos hacerlo y creo que la lucha contra el cambio climático y todo esto es un factor que hay que tener en cuenta pero que eso sea frontalmente irreconciliable con tener una vida digna en nuestra comunidad con que nuestros hijos vayan a la universidad con que todos tengamos derecho a un empleo digno con que en el sector económico que nos sostiene y nos mantiene en Canarias podamos tener unos productos competitivos que para mí es uno de los como decía Jorge Marichal es uno de los componentes del cóctel del éxito fundamentales no hay competitividad si no hay un producto de calidad y no hay producto de calidad si uno no puede invertir y no podemos invertir si lo que nos encontramos de frente es un muro de tramitación infranqueable un monstruo infranqueable y las empresas se cansan se cansan ¿Usted cree que la competitividad cree que no es fundamental para un destino más palomas chiringuitos que han estado cuatro años comprados en un hangar que están llenos de rumbre y de mierda que la oferta que la oferta es un sándwich mixto que se mete en un microondas plastificado esa es un señor todo guarro y un chiringuito todo guarro del siglo pasado esta es la oferta que tenemos esto con esto podemos competir pues claro que es una es una responsabilidad de costas de lo municipal y eso nos va lastrando porque hoteles buenos hay y mejores que los nuestros en Turquía, Egipto pero seguridad y sanidad como que no hayas en ningún lado pero gran parte de nuestros clientes pueden pasar el día fuera de nuestros hoteles pero no tienen una oferta digna una oferta pública digna en estos espacios públicos con esto difícilmente podemos competir antes Jorge decía hace años un controlador alemán se puso en contacto conmigo para la playa Placito Banco en un catamarán venir 150 agentes de viaje alemanes y hacer una fiesta a la playa hablé con el patronato de turismo hablé con costas fue imposible organizar aquel aquel frontip con el objetivo de conocer Gran Canaria como un destino visitable pues no hubo forma bastante hacemos con los medios que tenemos y ya le digo una playa única más palomas del punto de vista de naturaleza tenemos una oferta una oferta que no hace justicia y que nos saca de otros destinos competidores y en favor de Tenerife nosotros tenemos playas de arena pero lo que ha desarrollado Tenerife mucho mejor gracias a los empresarios mejor que Gran Canaria es el ocio y la actividad complementaria no lo digo yo lo dicen los turpadores británicos o todo que echan de menos en Gran Canaria actividades complementarias y ocio entre ellos todos los deportes náuticos en mayor medida que en Gran Canaria y los centros comerciales que nuestra isla llevan 30 años y eso es responsabilidad privada es decir pues un parque temático de la naturaleza que tenemos no tenemos Sean Park no tenemos Noro Parque pero tenemos unas duras de más palabras únicas pues la parte humana no las pone en valor sino nos abocan a esto que tenemos con eso difícilmente podemos competir bueno pero yo creo que también hay que hablar claro igual otra vez a la palabra que dije al principio sensibilidad el secretario de Estado no tiene sensibilidad con la actividad turística en Canaria lo que hay que pedir es que lo cambien así de claro no podemos ser claro y rotundo nosotros no podemos estar con paños calientes y el hecho de que las asociaciones o tal no hagan presión eso no es así nosotros hemos estado reunidos en Madrid precisamente con el secretario de Estado y les digo que el resultado de la reunión fue nefasto fue me sentí hasta insultado porque parecía que íbamos allí a pedirle cosas que ni siquiera o quería entender que pensaba que eran incluso hasta ilegales mire señor que yo vengo aquí representando un colectivo hotelero que lo que queremos es un desarrollo para nuestras islas y lo que quiero es que entienda además luego me dio mucho mucho más rabia porque yo pensaba que es que como era asturiano y tenía el tema del carbón metido en la cabeza pues tenía una manera de ver la vida un poco sesgada pero no es que resulta que conoce nuestra realidad conoce perfectamente Tenerife Sur porque incluso habré aneado aquí muchas veces entonces conoce nuestra identidad nuestra idiosincrasia y sin embargo no tiene la sensibilidad que tiene que tener con nosotros en las playas urbanas que son hechas por el hombre y que están al servicio de la actividad turística hay que dar el mejor servicio posible para ser competitivo y después no hay nadie que proteja al otro medio ambiente porque hay dos hay un ambiente que es medio ambiente y el otro medio pues el otro medio tiene que funcionar de esta manera y el medio ambiente nos vamos a preocupar todos de protegerlo cada vez más porque de eso también vivimos y no hay nadie que proteja más su frente de playa que el hotelero que está detrás te lo puedo asegurar el ejemplo que da ella sin embargo se nos llena la boca de medioambientalistas y de proteccionistas y tal y después nos vamos un domingo a la playa y dejamos las bolsas de plástico tiradas y hacemos las hogueras y dejamos todo aquello hecho una mierda por lo tanto sensibilidad y cuando una persona no tiene esa sensibilidad y eso nos está haciendo daño lo que hay que pedir es que la quiten sobre ese tema que dices me gustaría comentar que el secretario de Estado es un político y posiblemente es un político que no sabe de esto y que ahí hay un estado dentro del estado que son los del staff los del búnker es una mafia interna que hay ahí y lo sé divinamente porque me lo he tenido que comer y experimentar y puedo dar fe de que ahí viene un director general nuevo y bueno si es José Fernández Pérez pues no le hace falta nada porque él es quien es y es como es pero si viene por ejemplo Pablo Saavedra Raquel Or que eran licenciados en Derecho y tal duran aproximadamente entre 4, 5, 6 meses en ser abducidos por los ingenieros de costas que tienen ahí alrededor por los tres jefes que he dicho yo y no se hace más que lo que dicen ellos entonces yo cuando 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 cambió el gobierno pensaba que el partido popular iba a hacer algo nuevo y algo distinto y resulta que no solamente bueno si trajo a estos dos que tardaron a deducir los 5 minutos pero es que además vieron que se consideraban que Ángel Muñoz que es una persona que ha hecho muchísimo daño porque es una persona y lo digo con infinito respeto a su persona humana pero ha hecho mucho daño Ángel Muñoz Cubillo conseguimos de la Plataforma Nacional de Afecturas Polarias de Costas que dejara el cargo de su director general en el otoño de 2008 después en el principio del segundo gobierno de Zapatero y el Partido Popular pues tuvo la desafortunada idea bajo mi punto de vista de recuperarlo en un momento que fue entre que la ley de reforma salió del Congreso de los Diputados y entró en el Senado ahí lo recuperaron y lo recuperaron porque decían que necesitaban memoria histórica de la Casa eso es una incapacidad de los de los políticos no ya de los políticos sino de los nuevos cargos digamos altos pero intermedios no son el ministro no es el subsecretario no es el secretario de Estado no se creían capacitados para llevar adelante la gestión de las costas si no tenían ahí Ángel porque Ángel sabe la historia de todo lo que ha pasado hace 40 años 50 años y entonces se sienten muy seguros con él y el subsecretario posiblemente el problema no es que sea asturiano posiblemente el problema es que el hombre pues no sabe no sabe y tiene que consultar y no se atreve a tomar decisiones comprometidas y la cosa está así al final esto son un estado dentro del estado se hace estrictamente lo que les da la gana y el único el único director general de costas que he conocido que no ha sido abducido es Pedro Antonio Ríos que era maestro de escuela maestro de escuela que estuvo con Rosa Aguilar de ministra porque eran compañeros de piso cuando eran diputados del del partido comunista después se pasaron al PSOE y Pedro Antonio no se ha dejado pisar es el único aparte de que dicho sea de paso es el único director general de costas que he visto en mi vida en un reportaje en el telediario en una reunión sonriendo porque tiene toda una cara de ajo espantosa entonces es una pena es una pena tener que rendirse a la evidencia de que te vas al político a contarle una cosa y no la hace porque no le dejan lo que tiene por debajo debía ser al revés pero es así A corrupción de este tema comentando lo que la señora Borges ha manifestado en temas de oferta en España y en especial en Canarias estamos a años luz de la oferta internacional en servicios y en eventos y en actividades en playa y en el mar no olvidemos que depende de esta dirección general tanto las actividades en playa como el mar que es otro de los grandes problemas y de las grandes preocupaciones que tiene el sector en toda Canarias por el proceso que ha iniciado el ministerio respecto a la orden ministerial al borrador de orden ministerial de actividades náutico-recreativas pero volviendo al tema principal y a la pregunta a la pregunta hecha en la sala pues lo que tiene este país y lo que nosotros pensamos es que no existe desde el gobierno español ningún interés y no existe política turística de uno de los pilares fundamentales de la oferta turística española y en especial la Canaria y la de Tenerife y sin embargo se están perdiendo muchísimas oportunidades en los últimos años que en estos momentos se hace de forma fundamental que el gobierno español y además el gobierno canario con las competencias que les tiene atribuida el nuevo estatuto asuman la política en materia de costas como una política de mejora turística de generación de actividad y sobre todo de generación de empleo en un sector que además genera una alta felicidad en los usuarios de playas y en los usuarios de servicios náuticos menos en los técnicos de costas una cosa sobre el 150 sí, claro antes Rosa ha utilizado una expresión monísima cuando se refería al 157 ha dicho que se tiene que aplicar ipso iure porque lo dice la ley bueno pues esas competencias que de luego no están todas porque ya me gustaría a mí que estudiar los del lindes que no están pero esas competencias que sí que les dan y hay una clave que es la de el otorgamiento de autorizaciones y concesiones en el dominio público personalmente yo desde el punto de vista técnico jurídico legal coincido con Rosa en que esto es una competencia así como ha dicho ella es ipso iure que suena divino pero es que la ley de procedimiento administrativo dice que la competencia administrativa es improrrogable esto es una cuestión de orden público la competencia administrativa es improrrogable y la tiene que ejercer el órgano que la tenga legalmente atribuida y se acabó se acabó entonces si el estatuto de autonomía que es una ley orgánica dice en ese artículo que la competencia para autorizaciones y concesiones es del gobierno de Canarias es del gobierno de Canarias y se le puede y más se le debe pedir al gobierno de Canarias que resuelva los temas que tenga que resolver en materia de esa competencia si después ellos vienen y dicen que hace falta una comisión mixta pues entonces esto no es más que una nueva confrontación con la cruda realidad y con la decepcionante realidad de los políticos pero desde el punto de vista estrictamente legal mi opinión profesional es que esa competencia es suya y no pueden elegir entre ejercerla o no la deben de ejercer Con el tema expuesto por el señor Jorge Marichal tuvimos el honor de asistir a una reunión con el secretario de Estado hace prácticamente casi ya once meses en los cuales les pusimos las necesidades que tenía la comarca de Tenerife Sur en dominio público marítimo terrestre para que el ministerio invirtiera en reformas de paseos litoral tan necesarios para que la comarca y sobre todo en especial la zona principal entre los cristianos y la caleta tuviera un paseo peatonal que fuera el deseo de todos los turistas y residentes de disfrutar de la costa y del mar a nivel de paseo a nivel de ocio a nivel de actividades deportivas porque en la actualidad hay un déficit en determinadas zonas hablamos también o les pusimos la necesidad de que los proyectos de playas artificiales en la comarca hablamos de la playa de las salinas en Guía de Osora de los Tarajales aquí delante de San Blas y San Salvador perdón de San Salvador y San Blas en San Miguel de la necesidad de tener arena natural marina para poder regenerar esas playas en situación de proyecto y las playas actuales que por la ubicación que tienen pues no tienen han perdido arena natural hablamos también de las necesidades de impulsar los criterios con un enfoque turístico para los servicios de temporada en la comarca y hablamos también de impulsar aquellas iniciativas privadas que supongan o que suponían una inversión con recursos privados y mejora del litoral con lo cual esa sensibilidad que ha expuesto perfectamente el señor Marichal pues la vimos se las pusimos al secretario de Estado y hasta la fecha pues no ha tenido ni el secretario ni el ministerio poco interés en potenciar esa demanda de no solo del sector privado sino también de las administraciones locales de todos los ayuntamientos del sur y hasta la fecha pues poco poco se ha visto y sin embargo si hemos visto que el ministerio ha tramitado o está tramitando de una manera muy participativa y con un rigor especial y además muy positivo de participación ciudadana en la orden ministerial de las actividades náutico-recreativas con lo cual bueno esa realidad pues se ve se percibe y además también podemos decir que la falta de recursos humanos en este caso en el servicio periférico de Tenerife es clara y manifiesta y por ello además es un problema adicional en toda la tramitación de solicitudes de autorizaciones y renovaciones de las mismas que perjudican de manera directa al desarrollo de una actividad tan fundamental para el sector turístico eso supone no tener una estabilidad en las autorizaciones administrativas supone no poder invertir en nuestro personal supone no invertir en instalaciones evidentemente en este caso desmontables como marca tanto la ley como el reglamento y eso perjudica de forma directa a nuestra opinión el poder mejorar la oferta turística evidentemente algo se ha podido trabajar en los últimos años pero el interés del sector privado es trabajar en esa línea y sobre todo existiendo una que hay una demanda internacional de los servicios en playa y en el mar hablemos de fue más fácil ir a Madrid a ver al secretario de Estado que que nos reciban aquí todavía llevo creo que un año y medio con una reunión solicitada como presidente de Azotel y la contestación ha sido la cara que estás poniendo o sea es que no me han dicho ni que blancos tienen los ojos yo te puedo asegurar no eso no tiene que ver con nuestro nombramiento anterior yo te puedo asegurar que si las competencias estuviesen cedidas esto no pasaba porque la sensibilidad sería otra y como uno tiene que reportar aquí a nadie sino tiene que reportar allá y como allá pasan del tema pues se siente más tranquila en el hecho de hacer las cosas como las hace tienen miedo a reunirse con la gente tienen miedo a conocer la realidad o a lo mejor es que la conocen y lo que quieren hacer es que no cambie nada hablemos de inversiones si el estado no invierte en la provincia de Tenerife debe de autorizar las inversiones de administraciones regionales insulares locales y de empresarios precisamente para esto que estamos hablando de mejora de zonas de baño la creación de nuevas playas artificiales que pueden contarnos según la web del ministerio no hay inversiones previstas en la comarca sur de la isla de Tenerife ellos no las tienen previstas en inicio según la información de esa página web pues probablemente el ministerio no tiene prevista ninguna situación concreta en el litoral de Canarias pero es que hay inversores privados aquí tenemos en la mesa varios que quieren invertir lo acaba de exponer Agda me consta también por parte de Roberto y tienes proyectos con inversiones extraordinarias e importantes y están frenados yo oye están paralizados en un estado de tramitación que francamente que pocas palabras lo pueden justificar yo sí quería decir a propósito de lo que estaba comentando el presidente del círculo que es para mí que creo que es clave que haya un frente común por parte de toda la comunidad autónoma de Canarias no solamente de los sectores empresariales que se ve que sí lo hay las asociaciones y las federaciones en la materia sino por parte de las administraciones públicas las administraciones públicas tienen que estar comprometidas pero al 100% los municipios afectados con territorio costero tienen que pronunciarse y tenemos que ir de la mano y las comunidades autónomas yo cuando hice la llamada al funcionario de Costa por qué no me concedían nuevas autorizaciones para embarcaciones de recreo me contestó aparte de decirme que había una moratoria y no saberme decir en qué boletín oficial estaba publicada que es lo que yo le requería me dijo a ver si se ponen de acuerdo ustedes ahí porque a mí el cabildo me pide que pare de conceder moratoria a ver si se ponen de acuerdo ustedes en Canarias porque por un lado me lo piden y por otro no ostras esto 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 merece una reflexión merece una reflexión yo creo que que merecemos caminar todos sin perjuicio de que haya interés el interés público el interés privado desde luego hay que respetarlo pero siempre en la prevalencia está el interés público el ministerio está enarbolando su interés público en este proyecto de orden en el que ellos han considerado que prevalece la protección del medio ya lo digo diseñado probablemente sin conocer la realidad cercana de aquí pero hay otras administraciones públicas que también defienden otros intereses públicos como es el fomento de la actividad el empleo en mi en mi en mi territorio y todos esos principios rectoras a los que hacía antes referencia y que reconoce el propio este autoautonomía para mí creo que es muy importante que hagamos esa reflexión y que desde Canarias debemos procurar al menos procurar al menos hacer un frente común y por supuesto otra cosa hay retrasos en Costa extraordinarios yo tengo un escrito presentado en diciembre y me vienen a requerir para subsanar una firma once meses después o sea que ni lo han visto pero ojo las administraciones es un mal endémico quiero decir Costa lo tiene muy muy interiorizado es cierto pero aquí a mi izquierda sonó inmediatamente un ayuntamiento quiero decir las administraciones públicas son lentas las administraciones públicas por lo que sea por las razones por falta de medios y son lentas todas no queramos decir que cuando esto esté en la comunidad autónoma todo va a fluir un poco mejor o tal probablemente sí pero desde luego lo que sí es verdad que podemos detectar en Costa es la falta de voluntad la falta de voluntad política y eso a lo mejor en otras administraciones si lo tienen y quizás en Costa es donde que es lo peor que es lo más frustrante que es francamente lo más frustrante cuando no hay voluntad de que las cosas salgan Yo te iba a comentar que por un lado cuidado con el pleito entre administraciones porque estamos viendo que las competencias vengan a Canarias por lo menos aumentaría la sensibilidad o el conocimiento cercano de lo que ocurre aquí pero cuidado que a lo mejor es que el gobierno autónomo lo que dice es yo mientras no tenga el dinero que me tienen que transferir para tener estas competencias y la dotación de personal técnicos y tal antes de que se me echen encima a mí que se le echen encima a los de allá por eso digo por eso digo que cuidado ya lo han dicho a mí ya me lo dijeron por escrito que no iban a asumir las competencias hasta que no hay un traspaso de medios personales por eso tenemos que estar ahí eso es lo que se hace en esa comisión y en ese acuerdo o marco de transferencias de competencias y el hecho yo me niego yo soy una una soporter total de todos los que vamos continuamente al goteo chino a todas las administraciones a decir que hay de lo mío que hay de lo nuestro o sea me niego a que nos relajemos como administrados diciendo bueno ahora preséntalo para que dentro de dos años o sea no pueden ser no pueden ser las cosas así yo creo que si en algún momento tiene que haber un cambio legislativo que sea una responsabilidad cierta de todos los que en tres meses tienen que tienen que firmar un informe o sea es que yo creo que cualquier profesional es verdad que luego hay pocos medios tal no sé qué ya veremos cuotas, productividad pero cualquier todos tenemos una responsabilidad si a usted se le pone un expediente en la mesa coja usted el expediente y resuélvalo y luego también creo que que hay que hablar sin complejos tienen que haber prioridades prioridades por motivos de interés público y de interés general y si de un proyecto que tú presentas dependen 400 empleos pues a lo mejor hay que pensarse claramente que eso tiene que pasar por delante del que tiene que echar un techo en una terraza por mucho que los técnicos muchas veces dicen oye yo tengo un registro de entrada sí claro perdón a mí me parece muy bien el desarrollo de toda la mesa pero yo llevo en falta la posibilidad de evitar esa confrontación que planteaba esta mañana entre el medio ambiente y la utilidad turística de la costa claro entonces no se ha pensado en tratar de traer a todos los técnicos medioambientalistas de los cuales hay salientes y hay gente con cabeza y llegar al convencimiento de que hay una serie de mejoras que se pueden hacer que van a favor de la conservación del medio ambiente y que hacen sostenible ese medio ambiente es decir yo echo de menos el que el sector empresarial no haya tratado de conciliar ese enfrentamiento entre los medioambientalistas y los desarrollistas que es un pleito que se lleva sigo esa discusión entre la sostenibilidad y el desarrollo de la actividad humana entonces yo echo de menos eso y estoy de acuerdo con usted y la propuesta mía modestamente es que intenten llegar a un convencimiento de esos medioambientalistas de que ver la utilidad que tiene el cuidado del medio ambiente a través del desarrollo turístico de esa zona el problema perdón me he colado me he colado el problema suele ser que esos funcionarios públicos están lejos están en Madrid o están en donde toque metidos en su despacho y además que por temas generacionales son personas que después de la muerte de Franco que estudiaron en la universidad muchos de ellos se fueron a estudiar biología y cosas de estas pues entonces ciencias ambientales no las había y se han salido de la universidad con un bagaje cultural y lógicamente también ideológico y son personas que ahora mismo tenemos una generación de funcionarios públicos en estos sitios que son personas que han estudiado eso y que están muy convencidos y suelen ser bastante radicales yo ayer le decía al presidente que no le tengo ninguna afición a meterme con los funcionarios a título personal en plan de querella y todo eso pero que ha habido en mi experiencia profesional en algún momento en concreto en un tema que hubo en Asturias que ya me puso al borde porque es que es muy cómodo para esta gente entonces ¿cómo los coges y los sacas de sus despachos en la castellana o donde sea y se materializa eso que está usted diciendo que es fantástica la idea yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero claro es que son vienen salen de fábrica con una cierta dosis de integrismo intelectual y de extremismo intelectual también cuando intervienen medioventaristas que se llaman así pero que no tienen ningún interés en que haya desarrollo económico porque trabajan de funcionarios públicos y no quieren desarrollar la sociedad no le preocupan los parados le pongo ejemplos Carlos de Gran Canaria el basis de Mas Palomas una zona del lunar natural ocupada por hoteles desde hace 40 años en magníficas condiciones alrededor de esos hoteles unos parques públicos donde bueno aparece todo tipo ratas en las palmeras palmeras cayéndose de mala manera nadie se interesa por ello ni medioambientalistas ni ecologistas ni nadie y solo cuando una empresa privada quiere hacer una acción se interesan por el lugar como un bien superior a mi esa gente con esa gente yo de luego no voy a sentarme cuando no quieren un desarrollo de la sociedad cuidando el medioambiente y con un progreso económico si no hay progreso económico en paralelo al cuidado medioambiental no hay nada pero es que lo mismo ocurre perdón y acabo con cuando el señor Kisling que iba a hacer el 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 Sian Park que en un barranco de Gran Canaria que es el barranco del Beril que estaba en el tiempo al hacer la autopista en la carretera la Gran Canaria 500 esa autopista llena de vertidos y llena de mierda con perdón nadie se interesa por ello cuando el señor Kisling quiere hacer quiere hacer un parque acuático que lo necesitamos los gran canarios en un barranco lleno de áridos y vertidos se preocupan por el no sé por el arbolito ese yo creo que yo con esos medioambientalistas no voy a sentarme porque no creo que quieren el desarrollo de esta sociedad yo no niego la existencia de esos fundamentalistas ni niego toda esa realidad que usted está comentando lo que yo estoy proponiendo es que la única manera de combatir esa situación de confrontación entre medioambientalistas y desarrollistas por darle una denominación es a través de llevarle al convencimiento de que efectivamente la mitad de los funcionarios proceden de una formación o lo que quieran y con un background comunista socialista o lo que quieran pero en esta vida o te sientas y resuelves o eso no se resuelve entonces cualquier funcionario que tenga la posibilidad de decir señor que van a ser el puerto de Fonsalí y aquí loco vamos a decir allí que está el cangrejo verde o el no se que bueno habrá que desarrollar que no existe el cangrejo verde habrá que sentarse con el tipo que dice que es el cangrejo verde y dice mira que el cangrejo verde no afecta en este sentido o el cangrejo verde lo ponemos en otro lado pero el puerto de Fonsalía es una necesidad determinante para el desarrollo no solo de Tenerife sino la Gomera la Palma y la Roseta eso es a lo que yo me refiero yo no me refiero a que efectivamente la realidad es la que usted acaba de decir tiene toda la razón pero es que eso ya tiene nombre eso se llama político esa persona que estamos ahora buscando o ese ente que estamos buscando se llama político lo único que hay que tener es políticos responsables y que sean sensibles con las dos partes porque para eso están y escuchando a todos pero tomando decisiones y no dejando informes sobre la mesa dos años eso es lo que no se puede hacer y si los técnicos están abducidos o son de la época de no sé qué que desgraciadamente tenemos en todas las administraciones el problema de este país y perdonen que me salga un poco no es un problema político es un problema de técnico ese es el problema que tenemos en este país gravemente en las administraciones desde mi humilde punto de vista pero esa figura que comenta se llama político lo que tenemos que buscar son esos políticos responsables y sensibles con las dos partes que sean también valientes y que no acaben después de tres meses abducidos por unos técnicos que llevan 40 y saben latín porque han ido y han vuelto 30 veces claro el desarrollo humano y la protección medioambiental sí que pueden ir de la mano a lo mejor ese es un mensaje y deben y a lo mejor ese es un mensaje que no cala en la sociedad y del que no se ha hecho mucha pedagogía pues esta demarcación de costas protege unos chiringuitos llenos de rumbre eso que protege que eso sí que afecta medioambientalmente desde luego más que un chiringuito nuevo en madera o en un elemento natural y por tanto ellos son los niños que atentan contra el medioambiente porque tenemos hay diversos casos que afectan que las decisiones públicas están afectando al medioambiente mucho más que lo que queremos hacer la parte empresarial eso con seguridad si tenemos el caso por ejemplo de la depuración de aguas en la isla de Tenerife que esto yo supongo que tiene que afectar al sector turístico y no bien y entiendo que el sector turístico no quiere que hagamos lo que hacemos con las aguas sucias que es vertirlas directamente al mar ningún medioambientalista me ha mandado ninguna foto de una cosa de esas sin embargo muchos profesionales que trabajan con los charters veleros si me mandan esa foto diciendo por favor háganlo con esto que esto no se puede permitir si un turista llega y ve esa micro ve lo que le estoy diciendo quien se preocupa por su parte por su cuota de medioambiente el que realmente depende de ella bueno ese es un tema muy preocupante porque en primer lugar también depende del Ministerio de Transición Ecológica tiene en este caso tres proyectos de estaciones de depuración de aguas residuales en la comarca sur la pasada semana salió una noticia respecto al concurso de esas instalaciones que son necesarias y el pasado sábado sin ir más lejos un día de intensa lluvia en la comarca pues se pudieron ver cómo rebosaban los emisarios convertidos completos y absolutos y eso cualquier persona lo ve pero volviendo al tema de la conciliación es que en eso se está trabajando y en eso se tiene que seguir trabajando tienen que ser compatibles ambos usos la defensa y la mejora medioambiental de las actividades con el desarrollo con un desarrollo además que no solo en materia de costas y en materia del mar está retrasado en la comarca sur de Tenerife sino como todos lamentablemente conocemos en muchas infraestructuras públicas como carreteras aeropuertos y puertos en cualquiera de los casos y para llevar la contraria en este caso a Rosa me consta que hay asociados respecto al tema al tema de las tramitaciones y en este caso autorizaciones administrativas hay algunas que trabajan de forma rápida y eficaz como por ejemplo la oficina de la zona especial canaria cuyas tramitaciones administrativas para autorizar nuevas actividades en canarias pues pueden tardar de 60 a 90 días para autorizar una actividad nueva y que ese emprendedor o emprendedora tenga su autorización y pueda tener constituida su empresa plazo mucho más corto que en este caso renovaciones de servicios de temporada en playa con lo cual hay algunas administraciones que si tienen la diligencia no es lo que yo veo en el día a día desgraciadamente no es lo que encuentro ese caso si a esa celeridad ya me gustaría disfrutarla pero bueno pero sí claro que sí y debe ser así y los plazos legales están yo le estaba comentando un derecho que reconoce el estatuto de autonomía y vuelvo con él que hay que tenerlo en el artículo 32 del estatuto de autonomía derecho a una buena administración la actuación de las administraciones públicas canarias se verán ajustar los principios de igualdad no discriminación y respeto y de máxima calidad en la presión de los servicios con derecho los interesados entre otras un tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les afecten a la resolución de los asuntos en un plazo razonable al acceso a la información pública archivos y registros órganos a la formulación de quejas pero lo curioso es que el propio estatuto dice que este derecho se puede reivindicar en la jurisdicción habrá que ver a ver otro asunto pregunta Feli todos estamos bien pero hay un asimulante por ejemplo no hay unos plazos para responder por ejemplo al problema que se incumplen y eso no significa una acción que debe ser que no es un delito no sé si eso es posible el incumplimiento de los plazos delito no los mandos por funcionamiento de la administración y luego demandas a la administración de justicia también se inicia un calvario se iniciaría un calvario y ahora por ejemplo la inseguridad jurídica no se puede entender que en el caso de la tejita consta diga en un día que es legal y después al año siguiente porque hay una presión pública o hay unos ambientalistas diga que se revise y eso no se puede hacer entonces si no hay criterio y ahí está inseguridad jurídica eso es arbitrariedad administrativa pregunta se puede denunciar claramente se puede plantear una denuncia penal a los responsables técnicos por estas acciones la ley de presidente administrativo habla de la responsabilidad de personal y de autoridades que de una responsabilidad normalmente se habla de responsabilidad patrimonial en un caso como el que has trasladado tendrías el calvario primero de ir contra el silencio administrativo por la desestimación presunta que ya verá o valorar si es una inactividad llegar a obtener una sentencia del contencioso con firmeza para luego en su caso iniciar un expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial porque si lo haces antes te dirán que te has precipitado y que no hay daño con lo cual el calvario se eternaliza ¿qué hace? esperar y confiar en que te resuelvan con un acto administrativo expreso es absolutamente frustrante absolutamente frustrante por eso que dice Félix por cosas mucho más graves he metido que era ya criminal contra un señor que era el director general de Costa por cancelar documento público en la aprobación de un derlinde y contra el que fue jefe de Costa de Santa Cruz por un derribo que hizo la Gomera que bajo mi punto de vista era era un delito de prevaricación y no he conseguido absolutamente nada porque estos están súper protegidos yo en el tema del director general resulta que me lo archivaron pero no me lo archivaron por decir que no era delito es que era una falseada en documento público diáfana faltaba la verdad en la narración de los hechos y en el recurso de apelación también me dijeron muchas cosas me dijeron que claro que ya se habían perdido todos los recursos no hubo ni un solo su señoría que me dijera no es que esto no es delito pero yo voy a romper una pica en Flandes y voy a decir que la actitud a veces de muchos administrados amenazante o excesivamente vehemente respecto de los técnicos de las administraciones también provoca que por otra parte estos estén a veces en una parálisis completa y estén buscando el blanco del folio y la cuadratura del círculo para firmar un expediente que ellos consideren de mayor volumen o más grande o más sensible o lo que quiera que sea y eso al final también nos afecta a todos porque también hay muchos operadores que van por ahí diciendo son funcionarios porque son funcionarios y tienen sus cosas eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y tienen que saber y ser conscientes exactamente y tienen la formación adecuada para poder ser conscientes de lo que están firmando por mucho que cacaree quien cacaree no tiene razón entonces yo creo que ahí no podemos caer porque entonces ya es lo que faltaba pues ahora también y vuelvo otra vez a Arona pues ahora tenemos pues toda la política el urbanismo las costas todo está igual todo el mundo está otra vez estrecho porque todo el mundo tiene miedo de firmar mira si no quieres firmar te vas a tu casa pero aquí a ti se te paga por haber ganado una posición y estás ahí porque tienes que hacerlo y lo debas hacer y además lo tienes que hacer en el plazo que lo tienes que hacer yo creo que en eso no podemos dejar de insistir porque ya solo nos faltaba eso yo quería comentar hablando de inseguridad política imagínese un cabildo Gran Canaria que una empresa con un derribo con la licencia de derribo de construcción de un hotel paraliza ese derribo de construcción paraliza esa licencia porque dijo que por el gobierno de interés cultural porque por allí pasó Colón imagínese la seguridad jurídica que vivimos en este país esto es un ejemplo de Gran Canaria real y entonces se puede sorprender aquí hay casuísticas de todo tipo ¿Puedo contar un corte y yo? Esto en Valencia de donde he venido yo hay un proyecto que le llaman un proyecto del Ministerio de la Dirección General de Costas proyecto de extracción de arena en aguas profundas en el Golfo de Valencia que lo iniciaron hace ya tiempo a mí me tocó oponerme desde el sector pesquero con el que está trabajando mucho también para hacer un agujero terrible en una zona de arena que hay enfrente de Cullera con la intención de sacar arena de ahí para repartir por todas las playas de Levante incluyendo la futura República de Cataluña esto se lo digo porque si les suena a ustedes algo que es el derecho constitucional de igualdad entre los ciudadanos que sepan y que sean conscientes de que en este momento están con eso allí pero aquí por lo visto a ustedes les tienen a dieta yo quería decir una cosita por el tema de los desarrollistas desde luego el sector turístico no somos desarrollistas no, no, no pero hay una cosa que es curiosa en Gran Canaria hablo de experiencia en Gran Canaria porque lo conozco aquí como ustedes participamos en varias jornadas de paisaje y lo que queda muy claro es que todo el litoral norte en donde no es turístico en el caso de Gran Canaria no hay nada turístico para todos los expertos que vienen de fuera está mucho más dañado que el litoral sur que es turístico pero bueno ocupando el 3% del territorio el sector turístico no creo que podamos dañar el 97% restante que es el caso de Gran Canaria llegamos al 2 y pico por ciento del total del territorio de Gran Canaria ocupamos el sector turístico pero si hay un sector preocupado por nuestro futuro si queremos que nuestras empresas están vivas poder transmitirlas a nuestros hijos somos los primeros preocupados por el paisaje y por su cuidado en el tiempo si hay alguien preocupado por el paisaje por el sector turístico pero por un bien egoísta por proteger nuestros bienes por un tema meramente egoísta se lo puedo asegurar yo un poco creo que había empezado por ahí de la labor pedagógica y didáctica de comprensión que nosotros estamos creo que obligados a hacer de comprensión de todo lo que se hace desde la industria turística yo me remitiría a que hay una ley una ley que hacer cumplir y que hacer cumplir no solo a los establecimientos que están en primera línea la costa está protegida independientemente de las autorizaciones puntuales para deportes náuticos en nuevas instalaciones y demás si hablamos de construcciones en sí el 100% de la costa está deslindada lo que se puede hacer se puede hacer y lo que está ahí o tiene concesión o ya sabemos qué destino tiene entonces una vez fijados los términos vamos a jugar con estas reglas que nos hemos dado y vuelvo a repetir porque estamos en un estado de derecho entonces yo no lo entiendo de otra manera si no si cuatro señores quieren por deseo que sea de otra manera en que nos quedamos no hablamos de desarrollo hablamos de seguridad jurídica en este caso yo me remito a Fuerteventura Norte hay unas concesiones hay que desarrollar las obligaciones y también los derechos que te da este estatus de concesionario y no lo entiendo de otra manera a mí me gustaría saber cuántas administraciones públicas en este momento yo creo que en Tenerife ustedes han luchado mucho por esto están cumpliendo con sus obligaciones respecto a los emisarios submarinos por ejemplo ¿no? Ninguna es un gasto importantísimo o sea realmente y no lo hemos mencionado en la mañana de hoy pues los que estamos en primera línea sí y cada año tenemos buzos informes cumplimos revisiones y es un gasto importantísimo potabilizadoras depuradoras o sea registros sanitarios o sea auditorías de todo tipo entonces bueno desarrollo mantenimiento responsable vamos a cumplir todos la ley pero todos y a lo mejor esos señores que que dice usted hombre los medioambientalistas por supuesto pero mi proyecto tiene un estudio medioambiental de un estudio de ingeniería que dice que no hay impacto porque lo que está ya está al contrario lo mejoro y reduzco el impacto energético porque lo hago más sostenible porque lo hago nuevo como todo lo que se mejora Muy bien quedan dos minutos para la una en punto del mediodía se nos ha pasado el tiempo volando yo quiero cerrar con una ronda de conclusiones del mensaje que quieran trasladar cada uno de ustedes empezamos por don Roberto La principal es que el gobierno de España necesita imprimir necesita decidir para costas y el mar una política con un enfoque claramente turístico de generación de actividad y sobre todo generación de empleo que suponga y que apoye un pilar fundamental de la oferta turística del país en especial de Canarias y de Tenerife Muy bien pues don Roberto Uselay presidente del círculo de empresarios y profesionales del sur de Tenerife gracias por participar en esta jornada y estar en esta mesa redonda muchas gracias gracias bueno le damos el turno de palabra ahora don José María Mañaricúa presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas de Gran Canaria que conclusión saca de todo esto que hemos hablado necesitamos unas costas donde podamos intervenir desde luego cuidado medio mentalmente para poder mantener el empleo y la riqueza y poder competir con otros destinos vivos del turismo por mucho que nos cuenten no hay alternativa en una región ultraperiférica alejada el turismo por nuestro clima y nuestras playas va a ser va a ser fundamental para poder seguir viviendo ante unos aumentos demográficos y la costa es algo la costa de nuestro clima las diferencias respecto a otros a otros destinos y tenemos que saber y poder trabajar en ellos y cualquiera ve las palapas que hay en Andalucía o Menorca ves los chiringuitos de playa de lujo todos tenemos esos vídeos pues no podemos competir con los destinos si no tenemos ese tipo de oferta y no la tenemos muy bien pues yo creo que resumiendo la competencia tiene que estar cedida pero en su totalidad es decir cedida y usada tenemos que tener políticos al frente que tengan sensibilidad con el sector turístico con la sensibilidad del uso de un uso con sentido común de este recurso y sobre todo no perder competitividad a través del uso de este recurso con respecto a otros competidores que si lo están haciendo y no solamente fuera de este país sino en el mismo país con la misma ley y nos están ganando porque pueden hacer cosas que aquí no podemos Mucho que mirar Doña Rosa Elena Martínez abogada y ponente de esta jornada Gracias Eduardo yo insisto en la misma idea con la que presidí comencé y finalice mi ponencia tenemos un instituto de autonomía que nos reconoce unas competencias es una decisión del legislativo los ejecutivos no pueden alterar diferir ni demorar una decisión que ha sido adoptada primero por el Parlamento de Canarias y luego por las Cortes Generales deben de ser actuadas y reivindicadas y demandadas y explotado todo el margen competencial que nos está dando nuestro nuevo estatuto de autonomía que hay que explorar que hay que explorar como decía en la ponencia muchas gracias por estar aquí con todos nosotros don José Ortega Ortega abogado y ponente de esta jornada que conclusiones saca yo creo que por dura que sea la ley de costas y por mal que esté la situación yo opino que se podría tener un clima y una gestión de las costas decente incluso con esta ley de costas si los funcionarios encargados de su aplicación tuvieran un comportamiento decente en el 95% de los casos no es un problema de la ley es un problema de la actitud de los funcionarios y me remito a los comentarios de mi compañera de mesa entre otros muy bien muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y nos queda el turno de doña Agueda Borges representante de la cadena hotelera Riu que conclusiones sacamos pues yo agradezco mucho que hayan contado conmigo con nosotros hoy para estar aquí en esta mesa yo un poco en espíritu estoy con los 200 compañeros de esos 400 que están hoy manifestándose en la puerta de la delegación del gobierno de las palmas de Gran Canaria están apoyados allí por tres sindicatos por Intersindical Canaria por UGT y por Comisiones Obreras que tampoco es fácil verlos aunar criterio y esfuerzo en algo a mi me gustaría hoy llevar esta camiseta puesta que dice Oliva Beach reforma ya por 400 puestos de trabajo y yo además creo que lo que soy en esta mesa es un ejemplo un caso práctico de lo que está ocurriendo de lo que no debe ocurrir y de verdad que hay que alzar la voz y pedir seguridad jurídica pedir un estado de derecho pedir que no se nos debilite y se nos arrodille para torticeros objetivos que tienen más tinte político que legal nosotros queremos que se nos aplique la ley que se haga con agilidad pero que nos dejen actuar y desarrollar nuestras obligaciones como concesionarios en este establecimiento para poder cualificar la oferta turística para poder colocar nuestro destino turístico en el nivel en la calidad que necesita que se merece y mientras no venga nadie con una varita mágica y se invente otra cosa que reconozcan y nosotros lo hagamos saber que la industria turística en Canarias no tiene sustitución y lo que tenemos que ser es los mejores los mejores para mantenernos así que nada muchas gracias pues nada muchas gracias a todos por estar aquí y participar en esta jornada si si claro claro si hemos hablado de costas de hoteles pero no hemos hablado de ocio no hay ninguna zona turística en el mundo que se mantenga por si sola sin el ocio el ocio es una parte muy importante yo hablo de la IFESUR que es lo que creo que conozco creo que es muy importante que no nos olvidemos del ocio sea cualquier tipo de ocio el mío es el ocio náutico no me gusta hablar de observación de cetáceos porque es mucho más que eso hay excursiones marítimas los cetáceos es una parte de la excursión que hacemos que normalmente una cuestión de tres horas tardamos diez minutos con los cetáceos estamos el resto del tiempo haciendo otras cosas aparte de los cetáceos yo quisiera hacer una apreciación al hilo de lo que ha dicho Jorge antes de la oferta y de los problemas de competitividad que nos vamos a encontrar a medio plazo y a corto plazo yo creo que los políticos deberíamos de pagarle unas vacaciones en algunos sitios como Turquía a Grecia la costa este de Europa para que se dieran cuenta de lo que está pasando en otros destinos turísticos que nos van a hacer la competencia en vez de tal vez dentro del propio país igual solo con irse a un destino dentro del propio país ya uno ve me he visitado medio mundo en mi negocio os puedo decir algo que vosotros probablemente no sabréis parte de la flota turística de Tenerife Sur es la mejor flota del mundo repito del mundo los barcos y la organización que hay en Tenerife Sur no las tiene nadie en ninguna parte del mundo hay barcos horribles barcos de madera con unos servicios horribles te puedes ir al Caribe te puedes ir a la costa americana te puedes ir a la costa mexicana tienen barcos de madera es horrible en Puerto Colón hay barcos que valen 4 millones de euros ahora vamos a voltar me siento con los turistas británicos a preguntar con cierta envidia sana ¿qué coño? ¿por qué Tenerife el turismo familiar en verano se vende también para el turismo británico ¿qué pasa con Gran Canaria? y ellos me dicen hay una mayor demanda hacia Tenerife el turismo familiar en verano porque Tenerife dispone de un mejor ocio familiar y es lo que usted dice de los barcos los centros comerciales hay una oferta de ocio que en Gran Canaria no disponemos por tanto es mérito de hacer de ustedes de que ver con las personas y le doy la razón el ocio es fundamental no solo vale con una planta alojativa muy buena el ocio es lo que complementa todo eso y para el turismo familiar y el verano y los británicos es fundamental por tanto darle la razón y a colación de ese tema comentar que efectivamente el ministerio ha aplicado una política en este caso que va a paralizar y está paralizando las renovaciones de embarcaciones que puedan obtener autorizaciones para el avistamiento de cetáceos y que sepamos por lo menos entre asociados al círculo y otras embarcaciones hay más de 21 barcos que además tiene de forma directa afectan a 150 empleos con lo cual ya se está paralizando la renovación de embarcaciones hay varios compañeros del señor Magariño que han iniciado el proceso han cambiado de barco han invertido en un barco mejor para tener mejores prestaciones para estar adaptados a la demanda que tanto existe en el mundo y sobre todo para tener IFESUR pero el ministerio ha paralizado dichas autorizaciones con lo cual son consecuencias de no tener una política clara no solo del gobierno español sino también del gobierno regional que tiene unas competencias otorgadas con su nuevo estatuto de nada a todos ustedes por estar aquí yo creo que esto da para que hagamos otra mesa redonda o incluso otras jornadas o una mesa cuadrada yo suelto la idea por si les apetece les agradezco infinitamente a todos que hayan participado y que hayan asistido a esta jornada titulada la gestión de costas en Canarias competencias criterios e impactos en la economía del archipiélago en relación a la oferta turística podrán ver todo esto muy pronto en Canal 10 Televisión así que les emplazamos a que nos sintonicen en el norte y en el sur de la isla de Tenerife para que vuelvan a revivir todo lo que hemos visto aquí hoy muchas gracias a todos aplausos aplausos a la de Tenerife